El ingeniero Sergio Amarí se despide como querente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Hasta mañana estará como directivo de la compañía de acueducto del municipio. El funcionario entrega un balance de sus acciones. Entregamos una empresa que lleva hoy en día cuatro años consecutivos dando unas utilidades importantes en su balance en general. Igualmente entregamos una planta de tratamiento totalmente innovada, mejorada, casi que un 90% de su capacidad. Seguimos y entregamos una empresa 100% pública del orden municipal. Amarís habló del reto que viene para su sucesor. Se requiere reevaluar el ordenamiento territorial de la ciudad, el tema de las invasiones y los barrios subnormales, pero dediquen en gran medida la prestación de los servicios públicos, especialmente el de agua potable, por ser un servicio público esencial. Y se requiere que ese ordenamiento territorial vaya de la mano con el crecimiento de los servicios públicos. E igualmente creo que el más importante proyecto que logramos sacar adelante en estos cuatro años fue dejar firmado el contrato de la Petar San Silvestre. Sobre el macro proyecto de la Petar San Silvestre, esto dijo. Y ahora el reto es que no solo sea la Petar, sino que ojalá el plan de saneamiento hídrico, que implica todos los colectores y todos los mecanismos y contingencia que se requiere a la ciudad a largo plazo, estén contemplados dentro de los planes de ordenamiento territorial, para que no se desactualice ese plan de saneamiento hídrico, para que todos los que el crecimiento en expansión urbana, que hacia el futuro la ciudad tenga, sean dirigidos hacia la Petar San Silvestre. Sergio Amariz duró cuatro años y dos meses como gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja.